¿Por qué los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo? Antes ese dinero se iba a unas cuantas manos. El gobierno no representaba a todos. Era un comité al servicio de los de arriba, de una minoría rapaz. Y al pueblo lo tenían en el abandono. Solo cuando habían elecciones es que se acordaban del pueblo y entregaban despensas, migajas, frijol con gorgojo. Para obtener los votos y seguir en el gobierno y seguir robando. Eso es lo que ya se terminó. Cero corrupción, cero impunidad. Y el dinero del presupuesto se le entrega al pueblo y se le entrega de manera directa, sin intermediarios. Porque también eso era lo otro. De los pocos que enviaban, que entregaban a la gente, lo hacían llegar a través de organizaciones o de intermediarios. Y no llegaba completo, llegaba con moche. Y a veces no llegaba nada. Por eso ahora todo es directo y por eso se están construyendo estas sucursales del Banco del Bienestar.